Chacarera Esta solo pa' bailarla Esta simple chacarera Con un poco de tierrita Baila cualquiera Tiene sangre emborrachada Y una noche que ya nuestras Alcanzan para empaparme Y matar las penas No hay final para esta noche Mientras haya chacarera Infinita colección Pedí la que quiera Esta solo pa' bailarla Esta simple chacarera Con un poco de tierrita Baila cualquiera Ay, para todos los gustos Te emocionan, te enamoran Y cuando la escuchan lejos Mucho la llora La sangre de las guitarras Y las manos santiagueñas La combinación perfecta Sobre las cuerdas Sea simple, sea doble En el corazón retumba Como si fuera Como si fuera Como si fuera Que un bombo Al pecho Te apunta Esta solo pa' bailarla Esta simple chacarera Con un poco de tierrita Schw號 pal corresponds Aguayla cualquiera Aguayla cualquiera Asi want un poco de tierrita Sussee Al pecho Al pecho Men